El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval, ha emitido un comunicado donde orienta a los dueños de embarcaciones menores, turismo, armadores y dueños de acopios, que se mantiene en monitoreo el desarrollo de un fenómeno meteorológico que afectará el Mar Caribe a partir del viernes 17 de diciembre hasta el lunes 20 de diciembre y que generará vientos de 18 a 20 nudos y olas de 5.2 a 6.2 pies de altura. Por lo antes mencionado, se informa que deben mantenerse atentos al seguimiento de este fenómeno, tomar en cuenta las medidas de seguridad necesarias para resguardar la vida y proteger las embarcaciones. Las autoridades navales también recomiendan a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca, tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a puerto seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar. Marcos Medina, Noticias 12.